Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 30 de enero. Un juzgado modifica medidas cautelares al exalcalde periodista de Iguala, José Luis Abarca, ¿se acuerda? El de la noche de los 43 desaparecidos y le abre la puerta de la cárcel. Hoy fueron los funerales en Tampico de la tía del futbolista Rodolfo Pizarro que llegó de Atenas para el sepelio. El vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar, dice que el caso se ha politizado. ¿Se ha politizado? Y dijo que ese crimen pudo ocurrir en cualquier parte del país y venga una palangana y a lavarse las manos. Por eso, la inseguridad está como está. Ayer fueron asesinadas 91 personas en lo que es el día más violento en el inicio de este año. Esta noche suman 1.998 asesinatos en los primeros 30 días de este año y de esta manera se superan los 178.000 homicidios dolosos desde que pensó este gobierno el 1 de diciembre de 2018. El presidente pide a sus adversarios serenarse, dijo, porque México, aseguró, pasa por un momento estelar de su historia. Estelar de su historia. Y el presidente rechaza indultar al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio como se lo pidió su hijo. Pide investigar a fondo la acusación de la fiscalía de que hubo un segundo tirador. ¿Para dónde va el presidente? ¿Sobre qué expresidente va? En la plenaria de los diputados de Morena, Claudia Sheman ofrece cargos para evitar, dijo, divisiones a quienes no ganen encuestas para candidaturas. Ella dijo que es necesaria la unidad del partido. Reabre toda la línea 12 del metro que ya corre normalmente de Tláhuac a Miscoac como lo hacía hasta la tarde noche del 3 de mayo de 2021 antes del accidente. Accidente que dejó 26 muertos y 100 heridos. 26 muertos y 100 heridos que siguen pidiendo justicia. No hay un solo culpable. En Sinaloa, en un accidente carretero, el saldo es de 19 muertos y 22 heridos. 19 muertos y 22 heridos. Así están las carreteras de México. Cuando no son los ladrones, son los accidentes. La economía mexicana crece, y esto es importante, 3.1%. Hoy fueron los funerales de mi querida inolvidable Tina Galindo, gran amiga, persona, extraordinaria persona, productora, teatral, empresaria. Daniela Romo declara esta noche, me siento huérfana. Muchos también. En este momento el dolor interbancario se cotiza en el mundo en 17 pesos con 22 centavos y esta noche aquí en Ventanilla se está vendiendo en 17.81. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es lópezdóriga.com. Y usted está informado. Gracias.